¡Gloria a Dios! La tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Buenos días a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de la radio Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales para la celebración de esta Eucaristía. Hoy desde la parroquia San Roque, ubicada en calle Díaz Colodrero, 3022, de barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, celebramos el cuarto domingo de cuaresma. Ya a la mitad de este tiempo fuerte, comenzamos a vivir las tres semanas que nos restan para llegar a la Pascua. En este domingo, la liturgia nos propone experimentar en medio de la cuaresma una alegría prepascual. Del rigor penitencial y de la austeridad de la cuaresma, los cristianos vivimos esta Eucaristía con un gozo sereno, al saber que Dios nos ama. Y por ello, en este día, es uno de los dos domingos en el año en que se puede reemplazar el morado de los ornamentos litúrgicos con el uso de ornamentos rosados. El inmenso amor de Dios, que supera totalmente nuestra inteligencia, se nos manifiesta plenamente en el envío de su Hijo, para que muriendo en la cruz, nos obtenga el perdón de los pecados. Y quien ha descubierto el camino de seguimiento de Jesús, se siente transformado, renacido, dispuesto a reiniciarse en una vida más limpia y de mayor servicio a los hermanos. Los viejos tiempos ya no cuentan, y una nueva vida se abre ante los ojos de los creyentes. Además, especialmente en esta celebración, agradeceremos por nuestro Papa Francisco. La Iglesia de Cristo ha tenido 266 papas. Francisco fue electo el 13 de marzo, hace casi cinco años. Pedimos para que la luz del Espíritu Santo guíe su pontificado por el camino del amor, la autenticidad y la renovación eclesial. Con profunda alegría, recibamos a nuestro Obispo Monseñor Carlos Ñañez, que presidirá esta Eucaristía y actualizará el mensaje que Jesús ha querido dejarnos. Lo recibimos con el canto hecho oración. Junto al Señor nos reunimos, para expresar nuestra ley. La Pisa va a comenzar y su palabra vendrá. Esa palabra que salva, que le trae al hombre el perdón y la paz. Esa palabra que salva, que le trae al hombre el perdón y la paz. Por eso siento alegría, junto a mis hermanos me siento feliz. Y en vos, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz a todos ustedes. Y todos los que nos han hecho. En esta celebración eucarística queremos dar gracias especialmente por el encuentro diocesano que hemos vivido ayer, que nos alienta en el camino sinodal que venimos recorriendo, y nos impulsa hacia la celebración del undécimo sínodo arquidiocesano. También queremos dar gracias por los 60 años de la creación de esta parroquia de San Roque, en Villa Corina, por todos los beneficios con que Dios nos ha bendecido. Y para participar dignamente en esta eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. y nos permite ver la perspectiva correcta de nuestra vida. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Pidamos para que nos preguntemos sinceramente qué podemos hacer para amar cada día más a Dios y a los hermanos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. Nuestras infidelidades y pecados nos apartan de Dios, pero Dios nos aparta de nosotros porque quiere mostrar su lealtad y su misericordia. Lectura del segundo libro de las crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades imitando todas las bobinaciones de los paganos y contaminaron el templo del Señor que se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Genemias. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. El primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías, el Señor despiertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó a proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. Es palabra de Dios. Señor, soy peregrino en esta tierra, que nunca olvide mi patria. Señor, soy peregrino en esta tierra, que nunca olvide mi patria. Señor, soy peregrino en esta tierra, soy peregrino en esta tierra, que nunca olvide mi patria. Allí los carceleros nos pedían canciones, los opresores, alegría. Canten, nos decían, un canto de Sion. Señor, soy peregrino en esta tierra, que nunca olvide mi patria. ¿Cómo quieren que entonemos las canciones del Señor en tierra extranjera? Si te olvidara Jerusalén, que se paralice mi mano. Señor, soy peregrino en esta tierra, que nunca olvide mi patria. Que la lengua se me pegue al paladar, si me olvidara de ti, Jerusalén, si tú dejaras de ser mi única alegría. Señor, soy peregrino en esta tierra, que nunca olvide mi patria. El pecado es la más grave esclavitud, pero toda esclavitud es fruto del pecado de los hombres. El don de Dios es la libertad y la riqueza de su gracia manifestada en el amor de Cristo Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. ¡Papá, Dios, Señor! Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar a la humanidad, creyendo, aceptamos su luz. Palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Señor, bendito. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dios no envió a su Hijo al mundo para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dispongamos la escucha y nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere decir por medio de nuestro Pastor. Queridos hermanos, durante esta cuaresma venimos reflexionando, siquiera brevemente, sobre la realidad de la alianza en la historia de la salvación. La alianza implica una iniciativa de Dios totalmente libre, gratuita, una iniciativa que es bondadosa y fiel de parte de Dios e implica una respuesta, una respuesta libre de parte del hombre, varón y mujer. La alianza también implica un compromiso. Dios quiere de manera especial proteger y favorecer a su pueblo y en esto Dios es fiel y compasivo. Y de parte del hombre hay un compromiso de observar los mandamientos, solo que muchas veces los hombres somos inconstantes, rebeldes, infieles. En la primera lectura hemos escuchado el drama de la ruptura y del castigo, lo que sucede en el pueblo de Israel. los caldeos ese pueblo antiguo son los instrumentos del castigo de la infidelidad del pueblo. Ahora nosotros podemos hacer una lectura todavía más honda de ese episodio, de ese drama y redescubrir que en el pecado que todo pecado conlleva un castigo. Parafraseando un novelista autor de una novela que lleva por título a cada uno un denario podemos decir que el pecado estafa dos veces porque primero nos quita a Dios, nos aleja de Él y segundo nos quita aún aquello que creíamos que nos había dado el drama del pecado. ahora Dios que es rico en misericordia como dice el apóstol Pablo permite el castigo en este caso a cargo de los caldeos pero en vistas de un remedio Ciro Ciro el emperador persa es el instrumento para la salvación de Israel y entonces el amor de Dios para con los hombres tiene el nombre de misericordia la misericordia es el amor de Dios para con nosotros nos lo dice también hoy el apóstol San Pablo cuando estábamos muertos a causa del pecado Dios nos hizo revivir en Cristo es lo mismo que también dice en otro lugar el apóstol Pablo la prueba que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores y entonces nosotros podemos descubrir la inmensidad del amor de Dios por nosotros y además una buenísima noticia nos lo dice también el apóstol San Pablo en la carta a los jecesos esto es gratis no se debe a nuestro esfuerzo nuestra inserción Dios antes de todo quiere derramar su perdón sobre nosotros quiere ofrecernos de nuevo la amistad con tal que nosotros abramos el corazón por eso esto es lo que el Papa Francisco viene proclamando con fuerza la misericordia abrir el corazón a la misericordia de Dios que es gratuita que es antes de cualquier obra buena de parte nuestra y entonces nosotros podemos redescubrir esto que ser cristiano no es complicado es exigente implica dejarnos querer por Dios dejarnos perdonar dejarnos transformar el Papa Francisco el viernes pasado en la celebración penitencial que hacían en la basílica de San Pedro decía es más difícil dejarse amar por Dios que amar a Dios porque si nos dejamos amar por Dios estamos reconociendo que le debemos a Dios precisamente esa iniciativa bondadosa pareciera como que no queremos sentirnos deudores delante de Dios por eso nos cuesta dejarnos amar pero es una decisión fundamental dejarnos querer dejarnos perdonar dejarnos transformar y obrar en consecuencia fijémonos en el patrono de esta comunidad San Roque hombre peregrino y practicante de las obras de misericordia alguien que se deja transformar por Dios y que obra en consecuencia peregrino de la misericordia de Dios testigo y realizador de esa misericordia a través de las obras en favor de los más pequeños que lindo de esto que nos trae hoy la palabra de Dios a todos nosotros y el evangelio es realmente sublime Jesús proclama que Dios nos ha amado primero y nos ha amado de una manera insospechada ha entregado su hijo por nosotros hace unos domingos veíamos que Dios en un momento le pide el sacrificio de Isaac a Abraham a Abraham Abraham obedece pero el sacrificio no se concreta porque Dios se da por satisfecho con la obediencia de Abraham con su disposición a cumplir lo que él le ha pedido en cambio Dios permite la entrega de su hijo la muerte de su hijo que es lo que nos estamos preparando a conmemorar en la semana santa el misterio pascual la entrega de Jesús en favor de todos nosotros esa entrega en la cruz que pone de manifiesto el amor sin límites de Jesús por su padre el amor perdonador por todos nosotros Jesús sobre la cruz es nuestro salvador y como alcanzar la salvación que realiza Jesús como hacernos beneficiarios de esos dones lo dice el mismo señor si creemos en él si creemos en su amor lo primero que acepta la fe es que Dios nos quiere que en Jesús se ha mostrado su amor misericordioso por nosotros ese es el primer acto de fe en el amor misericordioso y salvador de Dios lo cual implica confianza yo confío en que Dios me quiere me dejo querer esto es lo valioso en ese episodio que evoca Jesús en el evangelio los israelitas tenían que mirar a una serpiente que había erigido Moisés para quedar sanados de una mordedura en la nueva y definitiva alianza tenemos que creer en el que ha sido puesto en la cruz creer en su amor por nosotros confiar en él y cuál es el resultado de eso que tengamos vida porque Dios ha enviado a su hijo no para condenar sino para salvar como el mismo Jesús dice en otra oportunidad he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia tener vida no sólo vivir sino honrar la vida como se suele decir en una canción muy bonita de nuestro acervo folclórico honrar la vida vivir con sentido vivir con profundidad cuidar la vida toda vida y toda la vida desde su concepción hasta su fin natural para que tengamos vida ese es el fruto que bueno en estos días de la cuarema cuando nos vamos aproximando hacia la celebración de la semana santa ir disponiendo el corazón para renovar nuestra fe en el amor de Dios por nosotros manifestado en Jesús en su entrega dejarnos querer dejarnos perdonar que bueno cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación en estos días de la cuarema especialmente cuando en las comunidades se realizan las celebraciones penitenciales en donde varios sacerdotes están disponibles para escuchar nuestras confesiones donde es bueno también que nosotros tengamos presente lo que nos dice hoy el apóstol Pablo que no somos nosotros quienes conquistamos el perdón y las gracias que el Señor quiere concedernos sino que Dios nos las regala antes de que nosotros hagamos cualquier cosa buena simplemente tenemos que abrir el corazón un poco como en la parábola del Padre misericordioso recordemos el hijo pródigo prepara el discurso cuando vuelve hacia la casa del Padre cuando se verifica el reencuentro el Padre prácticamente ni escucha lo que dice en su confesión el hijo sino que lo abrácelo esa ha vuelto y esto es suficiente y hagamos fiesta por eso esto es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación cierto lo tenemos que vivir con sinceridad pero atentos a lo que Dios quiere regalarnos su abrazo misericordioso y renovador que lindo vivir así en la acuarema para entonces festejar la Pascua con un corazón nuevo con un corazón renovado y el Evangelio también nos dice el drama este de la historia del hombre y del corazón de cada hombre varón y mujer el hombre puede apartarse de la luz e ir hacia las tinieblas y cuando decimos las tinieblas es decir elegir aquellas cosas que nos hacen menos humanos todo gesto de inhumanidad eso es fundamentalmente el pecado es ir hacia la oscuridad entonces tenemos el desafío de vivir en la luz de proceder con transparencia y eso significa no dar lugar a la corrupción en ninguna forma y bajo ningún pretexto no solamente pensar en las grandes circunstancias o en los grandes hechos de corrupción sino también en lo pequeño en la vida diaria no transar con ninguna cosa que sea mentira o corrupción y ese es el desafío que tenemos para vivir en la luz el que vive en la luz dice se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas con rectitud que están hechas en Dios alejarnos de toda tiniebla de toda corrupción alejarnos de todo atentado a la vida sobre todo cuando la vida es frágil e indefensa por eso pidamosle al Señor la gracia de vivir afrontando este desafío con el auxilio de su gracia ahí está la verdadera alegría y la verdadera felicidad cuando vivimos en la luz el corazón está iluminado y eso marca una plenitud y una alegría que no mienta y damos esa gracia como seguramente decimos la vivió San Roque sencillo peregrino humilde fraterno misericordioso hoy esta eucaristía la celebramos en esta comunidad que lo honra de un modo especial una comunidad que está cumpliendo 60 años que es una oportunidad para dar gracias a Dios por todos los beneficios que nos han venido a través de esta comunidad porque la parroquia es mucho más que el templo que sus instalaciones materiales es la comunidad es ese espacio de gracia donde Dios nos habla donde Dios nos regala sus dones darle gracias por eso y renovar nuestro compromiso de ser testigos del amor misericordioso de Dios por nosotros que lindo que acá en esta zona populosa de nuestra ciudad esta comunidad junto a otras comunidades hermanas sean un testimonio vivo de que Dios realmente nos ama este Dios rico en misericordia que decía el apóstol Pablo nos quiere de verdad porque tanto amo Dios al mundo que envió a su hijo para que el mundo se salve por él no lo envió para condenar el mundo sino para que el mundo se salve por él aprovechar eso aprovecharlo de la mano de nuestro santo patrono de la mano de la Virgen Santísima la Reina de los Santos la Reina y Madre de la Misericordia que así sea profecemos todos juntos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso que ahorra el cielo y la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado por muerte y sepultado se vio a los infiernos alta servía resucitó de entre los matos subió a los cielos y está sentado a la gricha de Dios Padre y todo Dios desde allí ha venido a los vivos y a los malos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la Comunión de los Santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida de la hermana Amén Presentemos nuestras oraciones a nuestro Padre del Cielo pidiendo por nuestras intenciones La salvación no es el resultado de nuestras buenas obras sino un don gratuito de Dios por eso pidamosle diciendo Señor danos tu luz Señor danos tu luz por la Iglesia para que cumpla su compromiso de llevar el Evangelio a todas las naciones que lo haga con las palabras y sobre todo con las obras roguemos al Señor Señor danos tu luz por nuestro Obispo Carlos y sus Obispos auxiliares para que con su prédica y ejemplo ayuden al pueblo de Córdoba a fiarse más de Dios a descubrir el amor gigantesco que Dios nos manifestó al dejar crucificar a su Hijo en la Cruz roguemos al Señor por los frutos del Undécimo Sínodo Arquidiocesano de Córdoba concédenos Señor escuchar dialogar y discernir el proyecto del Padre danos la valentía del testimonio y de la acción roguemos al Señor por los más débiles de nuestra sociedad especialmente por los niños por nacer por quienes hoy se debate para que reconozcamos que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y etapa de su desarrollo roguemos al Señor Señor danos tu luz por todos los miembros de la parroquia San Roque que hoy está celebrando 60 años de entrega a la comunidad para que siempre puedan ser luz y testimonio de Cristo vivo a todos los hermanos necesitados de su presencia roguemos al Señor Señor y para que aprendamos a percibir los mandamientos no como obstáculos a nuestra libertad sino como los percibía el pueblo de Dios en la antigüedad como guías para la fidelidad y la genuina libertad roguemos al Señor 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 danos tu luz recibe Señor nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos concédenos lo que confiadamente te pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén preparamos la mesa de la Eucaristía junto a los dones de pan y vino que serán presentados en el altar ofrezcamos nuestras tristezas y fatigas para que todas ellas puedan ser transformadas en alegrías por el Señor y podamos colaborar con aquellas causas justas de la humanidad sufriente acercamos nuestras ofrendas al altar cantando Santa de grano de trigo mañana llueve y cerrar no le quedó miedo al surco algún día de brotar no le quedó miedo al surco algún día de brotar tu árbitro de terron fresco tu sangre llueve mamá tierra que sea mi madre un nuevo se me haces de mar tierra que sea mi madre un nuevo se me haces de mar silencio y noche en mi tumba tres días terminarán siendo por uno y mañana voy a hacer pan siento por uno y mañana voy a hacer pan oremos hermanos para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te presentamos con alegría Señor estos dones para la salvación eterna ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unido a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder de honor y la gloria santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder de honor y la gloria santo es el señor santo es el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para él bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para él hosanna hosanna oh señor hosanna nuestroijke Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, crees el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, San Roque, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos como Jesús enseñó a sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Jesús, démonos mutuamente la paz. Los aquí presentes, como los oyentes a través de la radio, nos deseamos la paz, que proviene de sabernos amados por el único Dios que nos ha creado para la salvación eterna. ¡Gracias! 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 Oración por el Undécimo Sínodo Arquidiocesano de Córdoba. Señor Jesús, Tú eres el camino. Enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del Undécimo Sínodo. Concédenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que Tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta Arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario de Milagro y San José Gabriel Brochero, intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba y seamos la Iglesia que esté presente. Tú esperas de nosotros. Amén. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene de este mundo. Te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de Tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de Ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Padre, protege a quienes te suplican. Sostén a los débiles y vivifica siempre con Tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con Tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de Tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Hemos compartido a Jesús. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. A nosotros se nos dice lo mismo que a la comunidad de los Efesios. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Presentación de los hijos y señores llamados de Dios, iluminados por la Palabra y fortalecidos por la Eucaristía, volvamos a nuestros hogares dispuestos a comportarnos como verdaderos hijos de la luz, obrando en nuestras vidas con bondad, justicia y verdad. Recordamos que la misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la Parroquia San José, ubicada en calle Uspallata 981 de Barrio San Martín. Nos retiramos cantando. Buen domingo para todos. Muchas gracias. Buen domingo. Tú hablabas con tu Hijo. Ven hablar con Dios. Yo quisiera hablarle así.